ok estas son algunas maneras sencillas para rápidas para grabar un cd o un dvd en una mac obviamente sin instalarle algún programa de pago únicamente con herramientas que ya posee la mac para grabar un cd o un dvd de datos desde el finder pues abrimos una ventana de finder y elegimos abrimos el menú archivo y elegimos la opción de nueva carpeta de grabación podemos dejarle el nombre, cambia el nombre tenemos una carpeta de grabación bastará con entrar y arrastrar o crear elementos a esta carpeta una vez terminado hacemos clic en el botón de grabar es todo esa es la primera manera obviamente se graba como un cd o un dvd de datos cuando se graban cds o dvds en una mac de esta manera el sistema de archivos es compatible se puede abrir en una computadora con windows por eso no hay ningún problema los archivos se van a guardar con su excesión original ya sea un archivo mp3 un archivo pdf en el caso de los archivos creados con iwork por ejemplo los archivos con parapellos o numbers pues no van a poder abrirse en una computadora con windows obviamente por la compatibilidad ya de programas esa es la primera manera la segunda manera es insertando directamente un cd o un dvd vacío en la unidad superdelante de la mac al insertarlo la mac la reconoce automáticamente y nos da algunas opciones para hacer con el cd o dvd una vez reconocido la mac nos dará las listas opciones usar en el finder abrir en itunes o abrir en utilidad de discos si elegimos usar en el finder lo muestra automáticamente sin ningún problema lo tenemos aquí ya cd grabable de la misma manera vamos a crear carpetas o a arrastrar archivos hacia aquí y posteriormente hacemos clic en grabar y pulsamos la siguiente manera para grabar archivos de música es mediante itunes si graban archivos mp3 a través del finder estos se van a grabar como datos y solamente van a poder ser leídos mediante un reproductor que reconozca los archivos mp3 por ejemplo la mayoría de los automóviles cuentan con un estéreo un reproductor que reconoce archivos mp3 sin embargo todavía hay muchos reproductores que solo reconocen el cd estándar de audio para crear un cd de este tipo vamos a usar el itunes la manera más fácil es entramos en el menú archivo creamos una nueva lista de reproducción podemos llamarla como como nos guste grabar vamos a agregar las canciones que nos interese tener en el cd elegir algunas les agrego la lista de reproducción una vez dentro bastará con elegir el menú archivo y grabar lista de reproducción en un disco los ajustes de grabación pues dependiendo del cd o dvd que tengamos variará la velocidad preferida y aquí están podemos elegir entre un cd de audio estándar compatible con prácticamente cualquier reproductor un cd mp3 en el cual los archivos se graban como mp3 y obviamente podemos poner en el disco muchísimos más archivos o un cd o dvd de datos el cd mp3 pues les repito dependiendo del reproductor que tengamos y el cd de audio la cantidad se ve limitada generalmente encontramos que puede sacarlo mucho llevar a 12 o 14 canciones pero les repito es compatible con prácticamente cualquier reproductor